Buenos días para todos nuestros seguidores del Pereirano.com. Hoy nos encontramos con el doctor Alexander Galindo, él es el director de la DGER, que nos va a comentar muchas cosas importantes que están sucediendo y que están teniendo en cuenta para mejorar todo lo que son riesgos en todas las entidades y en todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad. Buenos días y bienvenido al Pereirano. Buenos días a usted y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, y nos quiere hablar de algo muy especial y es como lo que nos compete en el cuidado con las escaleras, los ascensores, todo esto. Muy importante lo que venimos desarrollando desde el gobierno de la ciudad, a cabeza de nuestro alcalde Carlos Maya, en el cual la Dirección de Gestión del Riesgo, por medio del Acuerdo 05 del año pasado, facultado obviamente por el Consejo Municipal de Pereira, le dio toda la potestad a la Dirección de Gestión del Riesgo para hacer todas las acciones correspondientes a las revisiones y a las visitas a establecimientos que tengan dentro de su prestación de servicio un elemento electrónico o electromecánico como son las escaleras eléctricas, los ascensores, las bandas transportadoras, las puertas eléctricas, todo elemento cuyo manejo requiera una actividad electromecánica y transporte de personas. Dentro de eso, la Dirección de Gestión del Riesgo quedó facultada con el objetivo de hacer las visitas y tiene obviamente la función de todo el que le solicite procesos de acreditación de equipos o de certificación, mediante normas NTC, empiecen a desarrollar ese proceso. La idea inicial arrancó en el año pasado, en el mes de abril, en la cual se les daba seis meses a los establecimientos para desarrollar estas acciones. Sin embargo, a raíz de la pandemia y las situaciones que obviamente seguimos viviendo, los centros comerciales, las propiedades horizontales solicitaron a la alcaldía y al Consejo Municipal la posibilidad de extender este plazo. Este plazo se extendió y se extendió hasta abril del próximo año, o sea, tienen un año adicional para que hagan lo que corresponde a las acreditaciones y certificaciones de los sistemas. Pero esto no reemplaza a las acciones correspondientes que tienen que desarrollar como mínimo cada tres meses, que son las acciones preventivas, o sea, las revisiones preventivas y las revisiones correctivas. Durante este plazo que les hemos dado, les vamos a dar la posibilidad de que empiecen a certificar sus accesorios y escaleras eléctricas y mientras tanto nosotros vamos a ir siguiendo haciendo visitas, dejando novedades, entregando situaciones, por resolver con el objetivo de que cuando una norma entre en vigencia puedan desarrollar estas acciones. Hemos tenido tres normas específicamente con este tema de sistemas verticales en la ciudad. El acuerdo 05 del año pasado, el decreto 1010, y hace poco aprobamos el acuerdo 03 de este año con el objetivo de extender el plazo y generar los procesos y mecanismos de socialización. ¿Cómo va a funcionar? La Dirección de Gestión del Riesgo se concentrará principalmente en los que aglomeran público, que son centros comerciales, edificios públicos, clínicas y hospitales. Son los principales y es el foco directo de nosotros como Dirección de Gestión del Riesgo que vamos a atender las actividades públicas. Sin embargo, todos los establecimientos privados, cuando me refiero a establecimientos privados son edificios de oficinas, edificios donde residen personas, o sea, residentes, todos los que son propiedades horizontales de este tipo las vamos a atender de manera aleatoria y mediante denuncia. Para eso el municipio de Pereira ya diseñó una APP que se llama Denuncia Pereira. Ahí van a encontrar el logo de la Dirección de Gestión del Riesgo y encontrarán todo lo que pueden denunciar en temas de sensores y escaleras eléctricas. Está funcionando en este momento. Le vamos a hacer un despliegue ya más específico a esta aplicación para que la gestión se la pueda utilizar. Pero también pueden hacer denuncias mediante correo electrónico al correo electrónico de la Dijer, que es diger.pereira.gov.co o al correo, perdón, o a las líneas telefónicas de los bomberos o de la policía que también podrían generar novedades, que es el 119 o el 123. Allí pueden hacer todo tipo de denuncias que un ascensor está funcionando en mal estado, que creen que les puede generar riesgo. ...de mal manera, inmediatamente nosotros resucionamos la denuncia y la podemos atender desde este mismo momento. Adicional, es muy importante que la comunidad sepa que la Dirección de Gestión del Riesgo, a pesar de que es una Dirección de Gestión del Riesgo para la ciudad, no va a poder tener la posibilidad de llegar a todos los puntos al mismo tiempo. Es muy importante que se fortalezca la medida de la denuncia, de la socialización, para poder nosotros llegar a la mayor cantidad de establecimientos. De momento hemos hecho más de 300 visitas, estamos hablando de casi 1.500 sistemas verticales, horizontales visitados y de los cuales venimos solicitando y socializando obviamente todo este tipo de normatividad que es nuevo para la ciudad, pero ya vienen implementándose en el país. Ya hay cinco ciudades en el país que vienen trabajando el tema. ...quiere decir que nosotros venimos desarrollando acciones correspondientes a ello. Perdón, doctor, le interrumpo y le hago esta pregunta. La APP es para denunciar, pero los que se quieran certificar, ¿cuál es el proceso? Muy importante la pregunta. Nos pueden escribir al correo electrónico de la DIGER o nos pueden llamar diciéndoles que necesitan más información, que quieren que los visitemos y fácil lo pueden hacer. Entonces, volvemos y repetimos el correo. Yo soy el del edificio tal o de la clínica tal, quiero que me visiten para que me digan cuál es el procedimiento y con mucho gusto lo hacemos. Perfecto. Esto es muy importante. Entonces, nuevas normas para la ciudad, para prevención, para cuidado de todos los residentes, de todos los usuarios de los centros comerciales y de todo lo que compete con el riesgo de las personas. Así es. Lo más importante en esa normatividad y lo que venimos socializando con todos estos establecimientos es que nos genera una norma por generarla o molestar por molestar. Acá lo que estamos es protegiendo la vida de las personas y evitar situaciones que ya han pasado en otras ciudades del país, donde niños y adultos han fallecido en estos sistemas por diferentes descuidos o dificultades, pues obviamente no nos lleguen a suceder en Pereira. Ese es el principal objetivo de la norma. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho toda esta información. Quedamos atentos cuando tengan nuevas normas y cuando tengan nuevos anuncios para todos los pereiranos y todos los rizaraldenses, con mucho gusto. Y agradecemos a todos los seguidores y ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página, elpereirano.com. A ustedes muchas gracias y a todos los que nos vieron el día de hoy. Muchas gracias.